Hemos tenido limitaciones con esta pandemia, pero comprensión, compromiso, pensamiento sobre esto para en el menor tiempo posible estar en condiciones de sobrepasar este pico pandémico que podemos vencer. Un total de 8605 positivos al SARS-CoV-2 registró el país en 159 de sus municipios, una cifra que ratifica la complejidad del panorama epidemiológico que vive hoy la nación caribeña. No obstante, el otorgamiento de 9200 altas clínicas posibilitó disminuir en 692 la cantidad de pacientes activos. El número más alto de contagios en la jornada lo reportó Cienfuegos con 1645. El primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien la víspera visitó la provincia, llamó a reforzar el accionar de sus autoridades para revertir la actual situación. Esta cifra es como un aviso para que realmente rectifiquemos los errores que ayer ustedes discutieron autocríticamente y ver cómo resolvemos empezar a bajar esto. Me imagino que ya ustedes están viendo, revisando los planes, lo que quedamos ayer. Yo le informé al presidente de que nos pareció que hay un dominio de la situación y todo, pero bueno, como pasa, hay cosas que no funcionan bien, como es este tema de la movilidad. Tenemos que ver cómo enderezamos los errores que discutimos ayer del funcionamiento del sistema de salud. Otro de los territorios más complicados en el enfrentamiento a la enfermedad es Ciego de Ávila. Desde allí, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca informó sobre la marcha de las medidas que se implementan para solucionar los principales problemas que hoy dificultan el combate contra la epidemia. Ya el tema de los médicos y la familia, con excepción del primero de enero, que debe resolverse esta semana, que nos quedan 11, y aquí en Ciego, que nos quedaban cuatro, el resto de los municipios debe llegar a completar en el día de hoy, cuando hagamos el chequeo ahora aquí, debe tener todos los consultorios cubiertos, unidos al trabajo que se ha venido organizando, del trabajo de los delegados, un director de empresa a nivel de circuncrición, con los factores de la comunidad, comprobando la pesquisa. Ya tenemos un nivel importante de circuncriciones, que ya tienen las pesquisas actualizadas por los grupos de trabajo comunitario y con la incorporación de los médicos. Los centros de atención a los pacientes, todos los días se están inspeccionando, y ya la situación es más favorable en cuanto a la atención a los pacientes, la limpieza, la alimentación. Y en los policlínicos, en las áreas de salud, creamos dos grupos de trabajo, en Ciego y en Morón, y se están visitando por la mañana, por el mediodía y por la noche. Y la otra medida con más fuerza es la movilidad. Hoy ya se empieza a recibir un resultado. Se han adoptado un grupo de medidas con los bancos, con las empresas del comercio de la gastronomía, de los mensajeros, y como les expliqué, ya eso día por día va mejorando, pero nos quedan todavía horas intensas de trabajo hasta lograr el propósito. Nos parece, lo que hemos evaluado con los compañeros del grupo, es que las medidas organizativas empiezan a dar resultados, y también se percibe en la población una evaluación de las cuestiones que se vienen hablando, que nos pondrán en condiciones en los próximos días y las mejorando. Desde el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, el doctor Celso Pasos, director del Instituto de Meteorología, informó sobre la situación actual, características, posible evolución y trayectoria de la tormenta tropical Fred, que en las próximas horas debe comenzar a afectar el litoral nororiental de la isla, con lluvias que podrían ser intensas, vientos fuertes y marejadas. El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe de ese órgano, aseguró que se mantiene una estrecha vigilancia del evento meteorológico, y se adoptan las medidas pertinentes para evitar pérdidas de vidas humanas y daños materiales. El mandatario llamó a las autoridades territoriales a estar preparados para el paso de la tormenta, que se producirá en medio de la complejidad que hoy representa la epidemia de COVID-19. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.